Hola, yo soy Catalina Alba, soy publicista, soy chef, soy creadora de contenido gastronómico, autora de dos libros y creadora de la página loquesecocinenestacasa.com Y estaba aquí en el poli porque quería contarles como un hobby o una pasión me transformó la vida y aprovechando que la universidad está lanzando su programa de educación para la vida con cursos y diplomados súper interesantes pues los invito a que ustedes sigan su pasión y se metan ya sea por hobby, por gusto, por pasión o porque, no sé, quieren aprender muchos más alguna de esas ofertas que tiene el poli que está lanzando esta semana para que, no sé, le den play a su vida y se animen a transformarla con algo que les apasiona y les hagan muy feliz, así como lo hice yo ¡Chao!